Hola amigos de Aprende con Grafimundo, ¿qué tal? Espero que les esté yendo muy bien en su cuarentena y aquí estamos aprovechando para seguir dando información, instrucción, aprendiendo juntos desde casa. Muy bien, el día de hoy tenemos una serie de videos muy interesantes, vamos a hablar sobre los cabezales Epson, tanto los DX5, los DX7 y los nuevos cabezales Epson EPS3200, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Tomando en cuenta que todos son cabezales piezoeléctricos muy comerciales y que están presentes en la mayoría de máquinas de alta resolución. Entonces, quédense con nosotros, vamos a aprender más sobre los cabezales Epson. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de los cabezales Epson EPS3200, son los últimos cabezales que ha lanzado Epson al mercado. Vamos a ver un poco cuáles son las características de este cabezal. Primero es que tiene ocho líneas de 400 boquillas, tiene un total de 3200 inyectores. La verdad es que es bárbara la cantidad de boquillas que ha logrado poner Epson en un solo cabezal con esta nueva tecnología. Ahora, el tamaño de bota lo ha reducido considerablemente a 2.5 picolitros. ¿Esto qué significa? Que la tinta común que le hacía a los cabezales Epson Dx5 y Epson Dx7 no puede trabajar con los cabezales Epson EPS3200. Necesitamos una tinta especial para estos cabezales por el tamaño de bota. Si yo le pongo una tinta de un cabezal Epson Dx7 o un Dx5, lo que voy a hacer es obstruir los inyectores, ya que es una tinta muy densa. Necesitamos que sea más ligera. Ahora, la velocidad de producción. La velocidad de producción se dispara. Un cabezal EPS3200 es capaz de trabajar a tres pasadas y prácticamente duplicar la velocidad de sus predecesores y alcanza los 30 metros cuadrados por hora. Yo he visto imprimir ese cabezal, es realmente una bala. La durabilidad de este cabezal es menor a un año. Hemos visto algunas páginas de fabricantes que dicen que su promedio es de ocho meses, nueve meses, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que no va a llegar a un año de duración este cabezal. Ahora, algunas fuentes dicen que este modelo va a reemplazar a Epson 5113, que era un modelo que existía en diversas máquinas tecnologías, pero el EPS3200 tiene una mayor resistencia a la corrosión. Entonces, se vuelve factible trabajar con él para tintas ecosolventes o tintas UV, que son más corrosivas que las tintas comunes a base agua. Entonces, este cabezal Epson 3200, EPS3200, la verdad es que ha llegado al mercado, se lanzó el año pasado y ha llevado a revolucionar el mercado de la impresión ecosolvent. Un cabezal rápido y un cabezal económico. Este cabezal, la verdad es que no va a superar los 800 dólares de precio. Entonces, va a ser muy fácil de poder echar mano al bolsillo y cambiar este cabezal y mantener la calidad de mi impresora al máximo. Ahora, algo interesante es que veamos el cuadro comparativo de los cabezales Epson. Vemos el DX5, el DX7 y el 3200. Vemos que el que supera a todos los cabezales previos es el 3200. Tiene más inyectores, tiene más velocidad, tiene un menor tamaño de gota y su precio oscila entre los 300 y 400 dólares. Es una locura un cabezal a ese precio. Entonces, vemos definitivamente que ese cabezal ha llegado al mercado para posicionarse en el mercado y volverse el nuevo estándar de impresión. Ahora, Grafimundo tiene una máquina con este nuevo cabezal que es nuestra Color Gem SS6. 6160S, que trabaja con cabezales EPS3200, lo que nos permite tener una impresora que alcanza una velocidad de 25 metros cuadrados por hora. Ahora, ustedes me dicen, oye, pero tú me dijiste que la velocidad máxima del cabezal eran 30 metros cuadrados por hora. Sí, recordemos que esta es una primera generación de máquinas que está trabajando con cabezales EPS3200, por eso nosotros garantizamos una velocidad de 25 metros cuadrados por hora. Una resolución de 3200 dpi es una locura, una real locura, con 2.5 picolitros de tamaño de gota. Entonces, esta máquina realmente ha llegado al mercado, está muy económica. Escríbanos para solicitar una cotización. Acá les ponemos un poco las velocidades de impresión de la máquina. 3 pases 25 metros cuadrados por hora, 4 pases 20 metros cuadrados por hora y hasta 6 pases 15 metros cuadrados por hora. Con un ancho de impresión de 1 metro 60, la verdad es que esta máquina entra al mercado para competir de tú a tú con las grandes marcas del mercado y a un precio súper económico. Y ya saben, con un cabezal que es rápido, que imprime bonito, que es muy económico de cambiar, el cabezal EPS3200 ha llegado al mercado, como les digo, para adueñarse del mercado. Que no se nos haga raro que en el futuro, muy próximo, veamos que este es el nuevo estándar de máquinas de alta resolución. Listo, amigos, espero que esta información les haya gustado y que les sirva a ustedes para poder tomar decisiones de compra y poder tener más claro cuál es la diferencia entre los cabezales EPSON. No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartir el video y activar la campanita para que les llegue una alerta cada vez que lanzamos un nuevo video informativo. Gracias por acompañarnos en Aprende con Grafimundo. Nos vemos hasta la próxima. Aprende con Grafimundo.